Cuerpos Especiales Cuerpos Especiales Cuerpos Especiales En Europa FM Seguimos en Cuerpos Especiales y seguimos de fiesta, pero no porque seamos unos guindillas, eh, sino porque ya tenemos en el estudio al autor del single de Fiesta, el cantante y compositor de Paul. Buenos días. ¿Cómo están? Buenas días. ¿Cuál es la primera vez que vienes aquí al programa? Eso es. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Como primera impresión. Estamos hablando de fiesta un lunes con eso te digo todo, pero estoy encantado de estar aquí. Has entrado aquí, has visto la pinta del estudio, has visto a la gente nos has visto a nosotros y ¿qué has pensado? ¿Qué guay o has dicho? Mira, he pensado, ostras era... A ver, ¿qué dices, eh? Era mejor de lo que pensaba. ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué poco creíble! ¡Madre mía! Lo he visto en sus ojos, he visto como... He pensado... Qué majos, ¿no? Oye, mira, vamos a hacer una cosa. Como estábamos hablando de fiesta justo y vienes tú a presentarnos tu single, que curiosamente se titula De Fiesta, vamos a escuchar un trozo. ¿Y si salimos de fiesta Va a olvidar esta vida Y dice, si sale bien salimos a celebrarlo Y si sale mal salimos a celebrarlo también Ostras, yo es que me dejo... O sea, yo no, en verdad, voy a decir una cosa Yo no soy muy fiestero ¿No eres fiestero? Mus tensión, mus tensión, ya está Nos quitamos las carezas, a ver Soy de esas personas que necesita como que Que todo está acorde, es decir, un mal día Me cuesta salir, tiene que haber como muy buenas noticias Que todo el grupo salga de golpe ¿No? ¿Eres de los de chicos, yo no salgo, que está lloviendo? Sí, o me voy a casa a las dos de la noche Cuando llevamos una hora y... ¿Pero haces bombas de humo? No, es súper, muchas O sea, tú eres de esas personas que dice Voy al baño un segundo Y dices tú, ¿pero por qué llevas la bufanda del abrigo? No, ni al baño, me voy a fumar Y yo no fumo Bueno, chicos, nada, que me voy a hacer unos cigars Pero si Paul no fue, Paul, Paul, Paul Y Paul, ni, no, ni Se supe en una ambulancia Y un coche derrapando con Paul dentro ¿Vale? Yendo por fuera Bueno, a ver Yo estoy experto en eso Mis amigos me matarán si me están escuchando Pero es así A ver, tampoco te matarán porque ya te conocen O sea, quiero decir que ya más de una vez habrás desaparecido De Paul o de Ghost Como te llaman tus amigos Claro, puedes desaparecer También lo que pasa es que en la canción Más que hablar de la fiesta Lo que hablas es del desamor Que es un tema del que te gusta Sobre el que te gusta a ti escribir Y que creo que eso, ahora ya metiéndome un poco en la canción Creo que es algo que hemos usado todos Eso de salir de fiesta un poco Para olvidar la etapa que estamos viviendo Ni que sea para decir Mira, voy a hacer ver que no estoy mal Y al día siguiente creo que Pues hemos vivido que es peor Al día siguiente porque encima tienes resaca Unido al desamor Entonces tienes doble resaca Es todo peor Tú eres de esas personas que compone Con nombre y apellido O sea, quiero decir Esta canción que va del desamor ¿Va en concreto para alguien? Pues Debería decir que no Pero la verdad es que sí ¿Esta era por alguien en concreto? Mira, esta creo que O sea, yo siempre digo una cosa Y es que hay un poco de verdad En todas las canciones Eso es así Sí que es cierto que si tengo que contar Todo verdades Mi historial Debería ser muy largo Y no es así Pero sí que es cierto que Eso me pasó Pues la escribí hace como un año Así que está un poco Chunguillo Sí Con la patata llorando Eso es Bueno Y nada, me apetecía pues eso Salir de fiesta Para olvidar esa situación que estaba viviendo Y ¿Y se solucionó? ¿Con la fiesta? No, tampoco Un parchecillo Sí, eso sí Al menos salí Me canté un poco algunas canciones Bailé un poco Y Bueno A seguir con la vida Claro A ver si es que puedes hacer todo lo que quieras Porque es que aparte Estás compaginando tu carrera musical Con la carrera de publicidad ¿Eres un poco como Hanna Montana Yendo a conciertos Y luego por la mañana Yendo a estudiar? Pues esas son un poco las vibras Sobre todo en el AVE Siempre lo hablamos Ahí a las 7 de la mañana Con una cara que dices No sé por qué estoy haciendo todo esto O sea No está No está valorado esto Está valorado ¿Y tus compañeros de UNI No dicen Tío ¿Es de Paul? A ver Lo cierto es que ahora me he metido online ¿Cómo? Me he metido a estudiar online Porque el año pasado ya Yo llegaba con unas caras Que eso era O sea no tienes ni compañero Estás solo en casa Bueno compañeros Pero son como El metaverso casi Tus compañeros estarían hartos El año pasado Como diciendo Nadie se quiere poner con él De pareja En prácticas Claro Esto me pasó el año pasado De claro Yo me juntaba pues Trabajos en grupo En parejas Oye Paul Que tienes que hacer tal Y yo Ostras Me pilla eso ahora mismo Y tú puedes hacer eso En la exposición oral Claro Y de pronto como Es que yo creo que era bueno Haciendo eso Yo siempre he sido un poco Tirándome el rollo Delante de los profesores Siempre he sido bueno Siempre he sido de los típicos Que el profesor ponía Oye Has escrito mucho Pero no has dicho nada Claro ¿Ves? Y Y así es También es verdad Que hay que promover Que en los grupos de estudio Cuando te juntan con gente Que cada uno haga lo que se le da mejor Hay gente que se le da muy bien escribir Y hay otros que son muy buenos hablando Y hay gente que Mejor que no diga nada Y hay gente que es buena Solo estando Solo estando Apoyo moral Ya está O sea que solo animen al grupo Y ya está Eres mejor ¿Tú qué dirías? ¿Estudiante o artista? Artista Claro Yo después de todo esto que he dicho Digo a ver Yo creo que artista ¿Y te pasa por ejemplo Que valoras decisiones de marketing De otros artistas Sabiendo del tema Ves lo que hacen otros Y dices Uh se ha equivocado A ver es que Yo cuando Cuando estudio eso Nunca he estudiado Como así más de la música Pero sí que es cierto Que al menos en mi proyecto Pues muchas veces Ayuda un poco ¿No? En mi proceso Sí que es cierto Que alguna vez Pues oye esto De hecho este me gusta Y no lo sé Por ejemplo Pero ves Barbie Dices tú Ostras ojalá Todo el mundo viniera Como en Barbie Vestidos de color rosa O vestidos tal Esto que se lleva ahora Mucho del dress code Para Esto es complicado Como Harry Styles También hizo algo así Todo el mundo iba Bueno y Tana también Lo ha hecho Lo del dress code En según que ciudades Ostras pues ojalá La verdad No sé Me tendría que pensar Porque yo al final Mi pantone es muy básico O sea Entonces La gente yo creo que iría Pues como en un entierro Casi En mis conciertos Nosotros lo hicimos en Mi música está animada Pero mi vestimenta y tal Hombre pero estaría Estaría como gracioso Porque nadie lo ha hecho O sea todas las propuestas estéticas Son como glitter Colores muy vivos O sea tú podrías ser El dress code del bajón En plan Vena No pero no O sea quiero decir Tú tienes una línea musical Muy animada Entonces sería muy guay El contraste de Jolines De Paul con el animado que es Pero de repente Su ropa es un bajón O sea como gente De beige O sea color como Como tierras Claro es que Ese es Por ahí va un poco Que sepas que si te quieres Meter con Eva Puedes hacerlo durante la entrevista Si le quieres contestar Tú tranquilo Esto es un entorno seguro Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a escuchar Tu single de fiesta Y enseguida volvemos Charlando con De Paul Llevo días Buscando la suerte Aunque dicen Que eso no se busca Y me duermo Con el miedo A perderte Ahora que casi nada Me asusta Reventaría Si te viera Con otro Aun siendo honesto Tengo derecho a poco Me perdería Aun viendo la salida Por tus piernas Y si salimos De fiesta Va a olvidar Esta vida Y se me quitan Las ganas Que yo te tenía De abrirte la puerta Y montar una buena Y si salimos De fiesta Va a olvidar Esta vida Y se me quitan Las ganas Que yo te tenía De abrirte la puerta Y montar una buena Y si salimos Por ahí Eh, eh, eh Vamos de fiesta Por Madrid Eh, eh, eh Diré que me he olvidado De ti Eh, eh, eh Que ahora solo pienso En mí Eh, eh, eh Que ya no canto Para ti Que ahora yo soy Más feliz Algunas de las mentiras Que me atrevo A decir Y que sin ti Estoy más feliz Y si salimos De fiesta Va a olvidar Esta vida Y se me quitan Las ganas Que yo te tenía De abrirte la puerta Y montar una buena Y si salimos De fiesta Va a olvidar Esta vida Y se me quitan Las ganas Que yo te tenía De abrirte la puerta Y montar una buena Y si salimos De fiesta Va a olvidar Esta vida Y se me quitan Las ganas Que yo te tenía De abrirte la puerta Y si salimos De fiesta Va a olvidar Esta vida Y se me quitan Las ganas Que yo te tenía De abrirte la puerta Y montar una buena Y si salimos De fiesta Va a olvidar Esta vida Va a olvidar Esta vida Y se me quitan Las ganas Que yo te tenía De abrirte la puerta Y montar una buena Y si salimos De fiesta Cuerpos especiales De lunes a viernes De 7 a 11 Y sábados y domingos De 8 a 10 de la mañana Con Evo Soriano Y Nacho García En Europa FM Estamos de vuelta En cuerpos especiales Y seguimos Con un artista Tan majérrimo Como talentoso Tengo aquí A ver Fechas de los próximos Conciertos que tienes Tengo aquí El 5 de diciembre En el Showcase De Europa FM En La Bañeza Es así Y el 26 de enero Estarás en el Inverfest Si En el Inverfest Que para la gente Que a lo mejor Le suena un poco Están Que es un concierto Que hago en Madrid Dentro de un ciclo Que se llama Inverfest Y nada Pues son dos fechas Que van a estar muy bien La verdad Primero de todo Es ahí en La Bañeza Con Europa FM Y luego ahí en Madrid Que la verdad Que tengo ganas Y invito a toda la gente Que le guste mi música Que venga vestida Como quiera ¿Vale? No vamos a decir Nada del dress code Vale, vale Y que venga Hemos visto que el dress code No ha entrado bien No lo vamos a volver a hablar No, no A mí me parece genial Pero que venga a disfrutar Y hasta el final Sí que es cierto Que a pesar de que Yo siempre lo digo Yo soy un chico Que soy un poco introvertido Un poco al parecer serio ¿Ah, sí? Bueno, no lo sé En verdad No sé por qué Pero que se va a pasar muy bien Y va a saltar Y luego salimos de fiesta ¿Ves? Cómo tiene que ser Además tú no tienes que decir Que eres introvertido Yo me expreso con mi música Porque por ejemplo Mira, singles como ¿Quién diría? Ibiza o ella Son canciones muy del veranito De hecho Tienes un single Que directamente Se llama Verano de 2020 Que creo que podemos escuchar Me toca olvidar Las ovelitas de San Juan Los te quiero solo ahora ¿Te interesa Marcarte una canción Más del verano, ¿sabes? Una canción que sea Mantita Tu chai late calentito Una canción muy de invierno De invierno Ostras Pues yo la verdad que Que Las canciones que han salido hasta ahora Son bastante animadas Son bastante veranito Pero Pero también tengo canciones así más Más chill Pero en el otoño La caída de hoja del otoño Súper animado también Claro De auriculares Main character Totalmente Main character Siempre en la vida ¿Qué tal con David de María? Que es tu padrino musical y productor ¿Cómo vais? Pues muy bien Muy bien La verdad que Que me he producido Los primeros singles Estos que hemos sacado Como quien diría Que bonita Y la verdad Yo siempre lo digo Estoy muy agradecido a él Sobre todo porque Al final que es un artista Pues que lleva unos cuantos años Y mucha carrera ¿No? Que se fije en ti Y te quiera ayudar Pues es increíble ¿Hacéis más cosas Aparte de todo lo que es Producción musical Como padrino Yo que sé Pues si estáis unos fifes O algo así O hacéis algo más Aparte de De hacer muy buena música Pues sí Sobre todo Pues al final hablas De cosas que Que no son solo música Que también apetece a veces Es como cuando salís De tu ambiente De trabajo ¿No? Un poco Y quieres hablar De todo menos de eso ¿No? Y sí que lo hay Por supuesto Oye Paul Tú empezaste haciendo covers ¿Hay ahora mismo alguna Que dices con esta canción ¿Cómo apetecería versionarla? O sea ¿Hay alguna que ahora mismo Estés con el gusanillo De me gustaría hacer algo? Pues es que yo siempre Mira Aprovechando los conciertos Yo en los conciertos Siempre hago versiones Y no voy a decir Cuál me va a gustar versionar Voy a invitar a la gente A que venga a estos conciertos Y que vea Y que vea Y que vea A ver qué canciones versiona Es que cómo se nota Que sabe de marketing Madre mía Es que Como lo ceba Pero no te dice Lo que va a hacer Cómo ha cebado Qué contenta está la gente La productora que ha venido con él En plan Bien Paul Bien así Creando hype Para que venga la gente 5 en Bañeza Y 26 de enero En Mercedes de Madrid Bueno tú tienes Como referentes muy variados Tienes desde Reggaetón Leyva o Iztal Pasando por el pop rock De los 80 ¿Te ves dentro de un tiempo Más cerca de los bailes De Raúl Alejandro O dejándote la camisa abierta Como Iztal? ¿Cómo te ves? Ostras pues Yo te diría que Más tirando al pop rock ¿Sí? O sea más y tal Pero en verdad A mí escribir Me gusta escribir de todo De momento no he probado Muchas cosas Pero Bueno nos han dicho Que escribes como muchísimo Sí yo soy Siempre lo digo Soy un poco workaholic Escribiendo ¿Cuánto puedes escribir a la semana? Pues intento una cada día ¿Una canción al día? Sí Perdóname Pero este chico Está súper cualificado A ver también Voy a decir una cosa A lo mejor de una cada día Queda una buena la semana Pero Pero claro Que tú luego a la hora de escoger Para montar un proyecto O sea como lo haces Porque la decisión Tiene que ser terrible O sea como Bueno yo digo Mira Esto es como los hijos ¿No? Yo no puedo escoger Entonces siempre delego O sea tú mandas la bocha De canciones y dices tú Mira dentro de estas 50 Escoge la gente discográfica Obviamente enseño ya las que me gustan Pero por ejemplo Hoy 10 menos 10 de la mañana 9 menos 10 en Canarias ¿Has escrito ya algo? No es que yo tengo un problema Y es que Por la mañana Ah bueno No se puede escribir Porque Porque no Porque no estás Porque no eres una morning person Bueno Uno tiene que desavinar Tomarse todo su tiempo Uno tiene que ser feliz Paul Dilo Uno tiene que ser feliz Se tiene que levantar tranquilo ¿Tienes personas de confianza? Porque mucha gente A veces lo delega en discográfica Pero hay mucha gente que dice No 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 Yo se lo envío a 3 o 4 personas De mi círculo de confianza A ver mira Siempre hay un primer filtro Antes de que les enseñe a nadie Que es un amigo mío Sí Y mi hermano Y a partir de ahí Cuando ellos hacen la crib Y te dicen Mira esta, esta y esta Ya coges y dices Bueno pues ahora voy a ir A tema laboral bien Sí Ya pues sobre todo porque Al final Yo soy un poco inseguro en esto Y digo Oye vamos a verlo primero en casa A ver Que no haya ningún error Y me ha flipado Bueno oye mira Pues se agradece Se va muy bien El hecho de tener un círculo de confianza Que te pongan los pies en el suelo Porque a veces nos volvemos locos Y dices Esto es buenísimo Y dicen No, no buenísimo Bueno eso lo hace mi hermano O sea no es la primera vez Que le enseño algo Que llevo todo el día trabajando Y me dice Ostras Paul No eres Quevedo ¿Sabes? Bueno nosotros O sea porque Porque he hecho algo súper raro Me dice Ostras Bueno nosotros lo hacemos Con los puestos Y nos lo enseñamos Y de repente nos parece algo muy gracioso Y es como esto es una tontería gordísima ¿Qué dices? Y a lo mejor ya del ciclo Del bucle en el que estás Dices Esto es graciosísimo Esto es buenísimo Esto vamos Madre mía Esto se va a hacer viral Y dice No viral lo que me está dando al leerlo ¿Sabes? O sea no 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 Paul muchísimas gracias Por pasarte a presentar este de fiesta Tío muchísimas gracias Que ha sido un placer tenerte por aquí Y nada Volvemos a decir las fechas Dilas tú que te las saben mejor A ver yo directamente Os iba a invitar el 26 de enero en Madrid Y a toda la gente que está escuchando Que están ahí las entradas Nosotros en Madrid Claramente vamos a ir Claro O sea todo el equipo también Por supuesto Y nada Invito a la gente que vaya a comprar la entrada Que venga a disfrutar Sobre todo Y ha sido un placer Bueno vamos todos de fiesta De Paul muchísimas gracias Y nosotros nos escuchamos ahora en un minuto Cuerpos especiales De lunes a viernes de 7 a 11 Y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana En Europa FM